La Serie A tomó la determinación de posponer cinco partidos de la jornada 26, entre ellos el importante derbi de Italia que enfrenta a Juventus ante Inter de Milán, debido al brote de coronavirus en diversas regiones del país. Además del Clásico, los encuentros Milán contra el Génova, Parma contra Spal, Sassuolo contra el Brescia y Udinese contra Florentina estaban previstos para jugarse a puerta cerrada. Sin embargo, la expansión del virus ha desembocado en la decisión de este sábado. Lazio-Bolonia, Nápoles-Torino, Lese contra Atalanta, Calgary-Roma y Sampdoria contra Angelas-Verona de esta misma fecha se jugarán con normalidad.